Comenzar una lista de suscriptores. Podemos combinar diferentes métodos para llenar nuestra lista de suscriptores, que puede ser de forma física, por ejemplo, si tienes un local, las personas que lleguen, puedes pedirle su correo, o si tienes un hotel, a los huéspedes les puedes pedir su correo. También si llegas a dar una plática, un taller, alguna clase, también les puedes pedir el correo para enviarles más información sobre el taller, curso o clase. Si es gente que por medio de tu página web les interesa recibir noticias sobre tu negocio o tu boletín informativo, ese sería otro sector. Como cuarta opción, podemos regalar algo a cambio del correo, que generalmente es un libro digital, es una guía de pasos para hacer algo, y algo muy importante es que tenemos diferentes tipos de personas. Por ejemplo, la persona que descargó tu libro digital y te dio su correo a cambio, no le vas a enviar el taller que diste. De igual forma, si tu huésped te dio su correo porque se hospedó en tu hotel, pues puede que no sea conveniente enviarle un libro digital. No vas a ver ni de qué es, ni por qué se lo enviaste. Hay que tener muy en cuenta esto de las listas. Si tenemos diferentes formas de capturar esos correos electrónicos, hay que ponerlos en su lista respectiva para no empezar a enviar otros correos que no les interesen a ellos y empiecen a cancelar su suscripción.